Gracias a este trabajo yo puedo sostener a mi familia, a mi mamá y a mi hermana. Hoy yo soy el que recibe la materia prima, por mañana yo puedo ser el encargado, el supervisor. Soy madre soltera, de dos hijos. Tuve un buen desenvolvimiento en mi trabajo. El 300% donde vivo aquí, para poder superarlo y dar un mejor crédito a mi familia. Y yo vi la oportunidad de desarrollarme como persona, porque yo siempre he querido estar en mi área. Me siento apoyado al saber que se le está dando seguimiento y que yo podré ayudar a la población dando empleo. ¡Gracias!